El cerro no ha mamado 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 Un becerrito que haces ahí, un becerrito que haces ahí En la llave de ese güey, en la llave de ese güey Aquí me tiene mi padre, aquí me tiene mi padre Para que me haga su ley, lázalo, lázalo Él hace lo que ya se va, échame en tu brazo mi alma, chinita Si me tiene voluntad, el becerro no ha mamado